Desde siempre hemos escuchado que los ojos son la ventana del alma, de hecho son los órganos más sensibles del cuerpo. Es por ello que cualquier partícula en el ambiente, por diminuta que sea, puede cerrar nuestra visión de por vida. Puede sonar terrorífico, pero ¿sabías que existen hongos o bacterias que pueden penetrar a tus ojos y literalmente comérselos? Pues sí, según especialistas, esos microorganismos que habitan por lo general en las plantas, al contacto con el ojo, producen una infección extremadamente aguda. El paciente se descuida, puede perder la visión, puede haber un daño fuerte en la córnea e incluso producir úlceras y que se perforen. Hemos visto pacientes, hemos tenido pacientes en esos casos. Los efectos son instantáneos. Fuertes dolores, abundantes secreciones, el ojo comienza, la córnea principalmente empieza a degenerarse. Y ahí, ya suficientemente el paciente tiene un cuadro bastante feo. El tipo de hongo que presenta mayor peligro es el que se produce en la siembra de arroz. ¿Cómo se debe tratar una persona expuesta a un hongo? Debemos de actuar rápidamente con los diferentes tratamientos para que así el paciente no vaya a perder la visión. Pero no solo en la vegetación encontramos microorganismos que ponen en peligro nuestra visión. El uso inadecuado de los lentes de contacto también puede producir hongos. Al trabajar con plantas utiliza protección adecuada y no olvides seguir al pie de la letra las instrucciones de los expertos al usar lentes de contacto. Cuida tus ojos y mantén abierta la ventana de tu alma. En salud, Carolina Cuevas Noticias, 23.